A pesar de la pandemia provocada por la COVID-19, el área de cultura física y deportes de la Universidad Autónoma de Guerrero participó en las disciplinas individuales destacando el talento universitario en karate do y boxeo en las universidades a nivel nacional, donde se obtuvieron buenos resultados. Después de la pandemia nos estamos reorganizando en todas las disciplinas, pero hemos estado participando el semestre pasado en los Juegos de Conde de nivel superior, en los cuales se participó con karate y boxeo. Fueron chicos de Acapulco y nuestra medallista Bedelia de boxeo fue el chico que ya egresó, Aldo de Nutrición ya egresó este chico y pues estuvimos participando el semestre pasado a nivel nacional con estos chicos. La universidad sigue dando de qué hablar en el ámbito estatal, nacional e internacional, en las disciplinas de conjunto e individual. Hemos participado en fútbol, en basquetbol, en atletismo, la chica de Iguala, Jacqueline, fue medallista, primer lugar nacional de los Juegos Conade, ella está en una preparatoria de Iguala y pues hemos estado avanzando. También está un chico de aquí de la prepa 7, se apellida grande nuestro alumno, él ganó un pase para un mundial en Turquía, en un lugar de Turquía. Vamos a este, solicito el apoyo para que nuestro rector, verdad, nuestra universidad les apoye, le apoye para que vaya a ese evento mundial. Bueno, Acapulco nos está dando muchos logros en otros deportes también, verdad, y pues ahí vamos avanzando, sí, en fútbol a nivel estatal, la prepa 1, la prepa 9 en varones, la 1 en femenil, el basquetbol también de la 9, ya ven que ahí se concentran los talentos deportivos, verdad, y estamos teniendo logros a nivel estatal y algunos a nivel nacional. Las tres áreas que conforman el Departamento de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Guerrero, trabajan arduamente para volver a conformar sus respectivos equipos para los próximos Juegos Intramuros, donde buscarán representar al Aguagro en las próximas universidades nacionales. Para Aguagro TV Noticias, informa Daniel Albarrán.